Estamos esperando estar con ustedes en otro momento Que Dios bendiga a cada uno de sus mejores amigos Muchísimas gracias y nos piden por este éxito que dice sí ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Bravo! ¡Párense! 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 ¡Chica! ¡Chica! ¡Párense! ¡Qué triste! 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 Dime otra mujer, que no me alumbara ya, hoy quiero saborearlo, Pido con pasión y piedad, del amor se escribió, para la eternidad, Que te juzgaste Todo el mundo estoy Y siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor 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 Hoy quiero amorear mi dolor Pido con pasión y piedad la historia de este amor que escribió para la eternidad. ¡Qué triste! Todos mis discursos que siempre estoy hablando de ti. No saben que he pensado en tu amor, en tu amor He podido, ayúdame a vivir 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!